Buenas noches, señor Quintela. Mi nombre es Naila Martínez. Yo tengo un plan que se llama PIN Municipal, que muchos acá conocen nuestro plan. Yo quisiera saber qué posibilidad hay porque ya tenemos la mayoría de la gente que se ha hecho en el trabajo, mucha gente un poco más, personas de ancianos que no pueden laburar. Muchos de nuestros trabajos son insalubres. Entonces, quería saber por usted si nos puede ayudar, porque esta lucha, como el señor Yanis ya lo sabe, muchos concejales, incluso el intendente, ya sabe la situación que se está tornando acá cada vez más difícil, la gente es muy injusto lo que está pasando. Y la miseria que estamos cobrando, porque cobramos 2.100 con los años que tenemos trabajado, lo cual no tenemos obra social, que nuestro yesivo figura que tenemos obra social, lo cual no tenemos, pero queremos una solución a esto. Ya no da más esto. Venimos en marcha, en lucha, día a día. Trabajamos en nuestros lugares de trabajo. Y creo que también usted, si nos puede dar una solución a esto. Millón de gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería saber qué proyectos tienen para la salud, ya que la salud tiene mucha falencia y no tenemos un hospital. Buenas noches, compañeros. Un gusto haberlo tenido acá en Chilecito y cuente con nuestro apoyo. Pero así como nosotros, compañeros, con todo el respeto lo vamos a apoyar, nosotros queremos, como chilesiteños, cuente de trabajo y que usted no nos desampague. Que el hecho que, no es cierto, por ahí gana el gobernador, y bueno, ganó, está allá en los rios y termina el gobernador donde termina el arco. Entonces nosotros lo que le pedimos como compañeros, como ciudadanos del departamento, que lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar en todo. Pero queremos también la fuente de trabajo, queremos un proyecto para los chicos de acción en general, porque usted ha visto que eso en Chilecito y tanto en Capital y en todo el país, no es cierto, está muy mal. Entonces yo le pido, compañero de corazón, que usted no nos abandone. Y le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted, señor gobernador, está ya firme como gobernador o hay tratitos o tratazos? Discúlpenme la expresión, con todo el cariño que le tengo. Yo vengo gritando desde el 82 con Carlos Menem. Carlos Menem, lo conocí, me gustó, me integré por mi padre dentro del judicialismo, porque ellos me lo enseñaron lo que es la doctrina y lo que es el judicialismo. Y ahí empecé a laburar. No tuve suerte en mi vida de decir, tengo tres hijos y uno falleció. Pero no tuve la suerte dentro del justicialismo, le travesqué a todos, de decir que ninguno de mis hijos lo ponga en la justicia de una beca. Con mi puerta, con mi puerta, y en cual puerta se me abrió cuando falleció mi hijo el de tres años. Yo les he dicho de corazón. Y todos los chicos. El segundo caso, que, supongamos que nosotros lo queremos, el departamento de Chivecito lo queremos a Freddy y Ani como intendente a la cabeza. ¿No es cierto? Bueno. Supongamos que nosotros, si usted gane la cabeza, que es lo más que nos interesa realmente todo, que usted dése la cabeza. Ahora, ¿qué pasaría si usted gane la cabeza? Freddy y Ani, usted me imagino que le daría el mejor cargo, compañero. De Chivecito, yo lo pido de corazón. No, compañero, ya hemos tenido la experiencia de trabajo de un compañero que se ganó y después, si te he visto, no me acuerdo. Y ven y mañón y ven y pasa y seguimos la misma. ¿Me entiendes, compañero? O es blanco o es negro. Esa es mi postura, compañero, de corazón. Buenas noches, querido compañero. Buenas noches, querido compañero. Se quedó sin pie, fuerte. Buenas noches, querido compañero. Bienvenido a Chivecito. Y una de mis preguntas es, cuando usted sea el gobernador, ¿cómo sería y en qué calidad brindaría la coparticipación al municipio de Chivecito? Buenas noches, querido compañero. Buenas noches, querido compañero. Buenas noches, querido compañero. Soy una militante que estoy trabajando en el pueblo de Alginal, en este distrito. Estamos trabajando desde hace dos años con un comedor comunitario solidario, en la cual teníamos muchos altos y bajos porque en el momento de presentar el proyecto el intendente de turno me dijo que teníamos todo el apoyo y hasta hoy estábamos esperando todavía que los abuelos coman. Quiero el público de conocimiento decirles que gracias a ustedes estamos llevando a cabo hace 15 días los abuelos de Ayinana están volviendo a comer. Y eso es un abuelo que funciona con 20 abuelos son de extremos recursos hacemos parte de contención, talleres didácticos y toda clase de movimiento y participación. También un proyecto que le quiero preguntar es ¿qué proyecto tiene para integrar y contener a estas personas de la tercera edad con la que estamos trabajando? Y otra pregunta es ¿qué haría con los temas de los hijos fallecidos? porque los puestos están vacantes que nunca más nos pudo recuperar. Muchas gracias compañeros. Bueno, ahí va a ser la última pregunta que va a hacer la señora y le damos la oportunidad a cargo al compañero para poder usted. Hola, buenas noches. Yo lo que le quería preguntar es ¿qué apoyo le daría a la educación? Y si está de acuerdo con el boleto estudiantil gratuito porque eso es una pelea que nos reunimos hace años los estudiantes nosotros somos de acá de Chilecito pero estudiamos en Famatina y debemos viajar todos los días y el boleto está 60 pesos a Famatina. Entonces cuesta muchísimo hoy en día que cada estudiante pueda salir a estudiar o tener su fotocopiadora, etc. Pero realmente creo que la educación necesita un apoyo. Gracias.